Con Isaura Piñeiro y Maite Burgó a las que les vamos a pedir que se incorporen con nosotros a la mesa porque son dos trabajadoras del sector y también hemos pensado que más que una reflexión científica se suda sobre el asunto también hemos entendido que es procedente contrastar con ellas los datos que tenemos contrastar nuestras opiniones, contrastarlas con una realidad viva y desde ese punto de vista hemos decidido darles la palabra en un turno de intervención conversar con ellas, todos podemos conversar con ellas todos podemos dirigirnos a ellas y preguntarles cómo lo ven desde su punto de vista y digo esto porque en una reciente conversación voy a tratar de ser más o menos fiel a las palabras hemos comentado que, creo que iréis ahora, cómo te sientes y nos dice la verdad, no me siento ni casada, ni soltera, ni divorciada, ni viuda estábamos hablando en los riesgos psicosociales también hablamos de los patrones y nuevamente surge una opinión de hombres que han pasado su vida en la mar al mando de una tripulación, de un embarcación y con una misión definida que un día se jubilan, llegan a casa y tienen una sensación de no saber bien qué hacer y hay que adaptarse a otro tipo de vida en fin, tuvimos un rato de charla y unas reflexiones en torno a esto que es las que queremos compartir porque, como decía, nos parece importante confrontar la realidad de la vida con la realidad científica Hola, buenas tardes soy Isaura, soy empacadora y si me permites, Javier voy a explicarle aquí a la gente presente que creo que no sabe qué es nuestro trabajo de empacadora porque me parece que no tienen ni pajolera idea entonces, así, en grosso modo, lo voy a explicar un poquitín a ver, nosotros, cuando el pescau llega a puerto lo que hacemos es nos traen el pescau a la lonja y nosotros hacemos apartamos, separamos, clasificamos la merluza, el rape y las cajas son entre 14 kilos, la mínima y 45 kilos de peso podemos estar hasta 16 horas trabajando seguido hablaba alguien por ahí ayer de seguridad, de botiquines, de cosas de esas no tenemos nada de eso, ni botiquines ni un triste asiento para sentarnos ni cinco minutos y los baños son de pie para hombres de taza no hay, no existen bueno, después, ya que no está aquí presente el colectivo de las de las nescatillas las nescatillas también hacen más o menos el mismo trabajo que nosotros nosotros hacemos con barcos de arrastre y las nescatillas lo hacen con barcos de bajura tienen que tener preparados las cajas para cuando llegan las redes preparadas y cosidas tienen que llevar los víveres botiquín, si falta algo del botiquín se lo tienen que llevar si tienen que preparar algún papel más o menos, a grosso modo para que sepáis más o menos el trabajo que hacemos y que el pescado que no va del barco a la pescadería que hay mucho trabajo de por medio de mujeres como nosotras más que nada para que sepáis porque la juventud cree que no sé si tienen alas el pescado y va del barco a la pescadería y más que nada para que sepáis en grosso modo gracias yo le diría le diría ahora si oye que andú ahora sí le diría a Maite otra cosa que comentó que realizaban su trabajo en la punta del espigón de Ondarra decía que claro que lógicamente después de un cierto tiempo de trabajo necesitaban ir al baño y no hay y yo decía ilusoriamente bueno estas mujeres trabajan de día y me dice sí, cuando entra el barco francés y nos mandan a arreglar las redes de noche y estás trabajando de noche sin luces porque no hay una farola en el espigón como que lo cuente ella bueno se encienden los focos del barco que te hacen mucho daño en los ojos pero bueno yo soy soy Maite soy redera y como él ha dicho pues de servicios ninguno ni de pie ni sentado ni de ninguna manera en la punta del malecón como me ha dicho y pues si pasa algo pues al primero para que pilles ahí tienes que ir y higiene pues total falta de higiene todo sucio en el suelo y con cagadas de perros y con todo lo que con lo que con lo que lleva eso y bueno así estamos trabajando y lo que estuvimos hablando pues fue eso que tenemos una manera de trabajar un poco tercermundista si se puede decir así y en los tiempos que estamos pues que sería conveniente por lo menos una cosa mínima cambiarlas bueno vamos a ver parece ser que bueno lo que hemos realizado ha sido un trabajo con ciertos puestos puestos de pesca que son visibles pero lo que es evidente según lo estáis contando es que también hay unos puestos invisibles que están sometidos también a unas condiciones no adecuadas ya no solo físicas sino también organizativas porque según me comentaba Isaura esta mañana pues hacían lo que está diciendo ella trabajaban de noche jornadas imprevisibles largas no sabían a qué hora salían y a qué hora iban a entrar en casa con escasa formación desde aquí yo os preguntaría ¿qué aspectos de mejora podéis porque sois las mejores que conocéis vuestro trabajo para que la prevención ya no solo psicosocial sino una prevención total pueda mejorar bueno por por nuestra parte todavía no sabemos ni lo que somos ni dónde estamos ubicadas porque tocamos la puerta del ISM y nos dice que allí que no pidamos nada pedimos a Osalán y nos dicen que primero que tenemos que estar ubicadas en un sitio pedimos a nuestros seguros nos mandan a Freire Esparragos y no tenemos ninguna formación de lo que es prevención las que hemos hecho hemos hecho por nuestra cuenta ayudados por Richard Mendicoy que nos han ayudado a hacer algunos cursos de primeros auxilios y prevención algunos y no tenemos ninguna otra y nos cierran todas las puertas entonces no sabemos ahora nos han metido en el grupo de de trabajadoras del mar entre comillas vamos a hablarlo así y bueno esperemos a ver quién nos quién nos abre una puerta y quién nos da un una una esperancita para ver qué podemos hacer sobre eso bueno se ha dicho que es un mundo de hombres y y completamente completamente de hombres y la mujer siempre ha estado debajo la mujer siempre ha estado debajo y no ha contado como quien dice aunque nos han tenido en consideración porque han sido pues nuestros padres nuestros hermanos nuestros nos tenían consideración pero bueno éramos unas personas que estábamos ahí que ayudábamos que hacíamos los trabajos y muchas veces como antes se ha dicho nada de diferencia de género como un hombre o más cargar camiones cajas carrear cajas bueno de todo de todo porque la gente que venía de fuera quedaba asustada han sido unos trabajos impresionantes y ahora pues quedamos las que quedamos porque la flota también ha disminuido y todo va a menos pero el trabajo la mujer nunca se ha quedado atrás en cuestión de trabajo yo he entrado a mi barco y he estado poniendo cajas de pescado con mis hombres con los marineros igual igual que ellos sin ninguna diferencia he ido a la mar por falta de de marineros cuando no se me permitía a echar una mano a mi padre y a hacer maniobras en el puente mientras él trabajaba con los marineros eso no lo sabe nadie y no me permitía la ley no me permitía porque era mujer pero yo he hecho esas cosas ahora ahora últimamente pues hace dos años o tres he sacado patrón costero polivalente pero por una cosa testimonial porque siempre he sido de la pesca y he estado en la pesca y siempre me ha gustado entonces quería saber cómo era eso y en cuestión de prevención pues he hecho riesgos laborales pues con los bomberos y con todo eso y veo que los hombres pues que sí que sí que les preparan pues para ir a la mar o lo que sea pero a nosotras no nos hace nadie caso eta bueno neve galdera da bueno ikusi dugu pizkatzuen eguera eta se gauza egin duzuen baina hemetik aurrera edo hemetik aurrera entzean zer eskatzen duzue o sea emakume moduan eta gero langile moduan be pues que se nos reconozcan las enfermedades laborales llevamos muchos años pidiendo lo mismo pero no nos hace nadie caso como ha dicho Isaura pues estamos erre que erre todos los años dale que te pego pero nadie nos hace caso y nos remiten de aquí para allí de allá para acá y por eso tuvimos hace poco una reunión pues a ver si Osala nos podía echar una mano de hacer un estudio o algo yo estuve en Galicia primeros de año y en Galicia tenían hecho un estudio de enfermedades laborales no sé si lo han puesto en práctica pero por lo menos tenían hecho un estudio bastante bastante bueno por lo que nos explicaron ellos allí pues que también aquí se haga algo porque llevamos arrastrando enfermedades un montón de años y nadie nos hace caso vas al médico y te trata como una enfermedad normal y no te da ninguna explicación te dice pues estás bien y a casa pero si yo sé que no estoy bien si en cuanto cojo la postura que cojo en el trabajo me duele es más claro más claro no puede ser en la vida cotidiana no me duele pero en cuanto cojo la postura la posición de trabajo y ya hasta me está doliendo la espalda entonces ¿por qué no me pueden decir qué es lo que tengo yo ahí? Eta y bueno en el estudio de Galicia decían bueno se habían hecho medidas de formación y de bueno se habían hecho guías de buenas prácticas de riesgos laborales ¿habéis hecho algún tipo de formación específica del puesto de trabajo? no se ha intentado a nosotras bueno se ha intentado hace dos o tres años en ponernos en unas sillas más cómodas porque antes nos sentábamos en el suelo en el suelo y ahora estamos en unas sillas ergonómicas más altas y con unos postes entonces la posición del suelo ya no es tan no estás forzando tanto estás más tranquila para levantarte y sentarte también es más fácil cosa que antes para levantarte del suelo te tenías que pensar dos veces y esas cosas sí que se han hecho pero está muy bien y estamos mucho mejor pero yo con la edad que tengo yo ahora y me jubilo dentro de X tiempo yo mis enfermedades las voy a arrastrar ya ya de todas todas pero la nueva generación o las nuevas personas que quisieran ponerse en mi sitio pues entonces ya comenzarían con una postura mejor que la mía pero yo llevo años arrastrando posturas malas y como yo pues otra mucha gente malas 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 y forzadas y con pesos no turnidad y riesgos andamos entre sandwich eso dentro del barco dentro del barco saltando bajando con con los bonitos las mescatillas con los bonitos con las cinas y como somos las las grandes invisibles somos invisibles porque no no existimos ni aquí existimos y hablamos mucho de género de macunde pero no vemos nosotros no vemos yo llevo 14 años luchando por esto y no vemos que sí que se van haciendo cositas pero no vemos nada nada claro bueno es una pena que tenemos las limitaciones de tiempo que tenemos forzosamente no solían ser breves pero yo creo que lo que ha quedado claro es que hay cosas que no vienen los textos y hay cosas que no vienen los estudios científicos y que constituyen problemas reales en materia de prevención que necesitan una solución creo que desde aquí dada la presencia la diversa presencia que está reunida en la sala quizá no numerosa pero sí diversa no podemos hacer oídos sordos a lo que acabamos de escuchar y creo que es entre todos que nos corresponde mejorar la prevención de riesgos laborales de este colectivo agradecemos vuestra colaboración y bueno pues tiempo manda tenemos que dar paso a otros dos ponentes gracias